Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, y éste amó las tinieblas, más que la luz porque sus obras son malas. Pues todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que vive la verdad, viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¡Gracias!